Mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Conmigo a trigo, voy cantando mi burrito a los brazos Mi burrito, voy cantando mi burrito a los brazos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duki, 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 duki Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Duki, 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 dada Apúrate el tiburrito, vamos a ver a Jesús El ocerito mañanero, ilumina mi teseo El ocerito mañanero, ilumina mi teseo Si me ven, si me ven, hoy camino te ven Si me ven, si se me ven, hoy camino te ven Tumpe, 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 tumpe Apúrate el tiburrito, que ya vamos a llegar Tumpe, 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 tumpe Apúrate el tiburrito, con la cabeza de Dios El ocerito mañanero, ilumina mi teseo El ocerito mañanero, ilumina mi teseo